Capítulo 35 El primer baño ¡Buenas tardes a ambos! exclamó Extridencia mientras se adentraba en el jardín. ¿Me recuerdas, Diamantino? ¡Extridencia! ¡Extridencia! Muy bien, la vieja ganza soltó una risita. Ahora, Ros, ¿sabes lo que sucede mañana? Mañana es día de natación. Es el día en que todos los padres llevan sus gansos al estangue por primera vez. Tienes que llevar a Diamantino. ¡Nadar! ¡Nadar! gritó el pequeño ganso, sacudiendo las plumas de su cola. Diamantino puede ir, dijo Ros, pero no puedo nadar. No puedo entrar al estangue con él. No podré protegerlo. ¿Quién hubiera pensado que algo tan grande como tú tendría miedo al agua? Extridencia se rió. Bueno, no te preocupes por Diamantino. Estará a salvo entre la parvada. Entre la parvada. Y se divertirá mucho nadando con los otros gansitos. Comenzamos al amanecer, así que no llegan tarde. ¡Nos vemos en la mañana! Y con eso la ganza se echó un clavado y se alejó. ¡Nadar! ¡Nadar! gritaba el pequeño ganso. ¡Sí, Diamantino! dijo la robot mirando el estanque. ¡Nadar! ¡Nadar! Temprano a la mañana siguiente, los crancidos y chapuzones comenzaron a resonar en las tranquilas aguas. Ros y Diamantino siguieron el rastro a través de la niebla hasta una playa, que estaba plagada de gansitos esponjosos y padres orgullosos. Ros dio unos pasos en el agua y sus instintos de supervivencia se encendieron de inmediato. El cerebro de la computadora de la robot sabía que si el agua entraba a su cuerpo podría provocarle un daño grave. Y entonces, mientras los otros padres comenzaban a nadar al otro lado del charco, Ros permaneció segura en las aguas poco profundas, observando. Diamantino corrió de un lado para otro de la playa con los otros gansitos, granzando, riendo y fingiendo tener miedo de las pequeñas olas. Cuando una ola finalmente lo jaló, sintió que su cuerpo flotaba en la superficie del agua. Una gran sonrisa apareció en la cara del pequeño gansón. Evidentemente, Diamantino había sido diseñado para nadar. Muy bien, Diamantino, exclamó Estridencia mientras pasaba flotando. ¡Es lo tuyo! Sí, Diamantino, es lo tuyo, comentó Ros tratando de parecer una buena madre. Estridencia reunió a todos los gansitos y les dio una lección de natación rápida. Recuerden todos, balanceen los pies uniformemente para nadar en línea recta. Patalen con la pata derecha para ir a la izquierda y patalen con la izquierda para ir a la derecha. Pruébenlo y únanse al resto de nosotros cuando estén listos. ¡Feliz día de natación! Estridencia y los otros gansos adultos se deslizaron tranquilamente hacia el centro del estanque. Un revoltijo de pequeños gansos intentó mantenerse junto al grupo. Los más jóvenes se empujaban y chapoteaban y se granzaban de emoción. Grasnaban de emoción. Y poco a poco nadaron hacia sus padres. Solo Diamantino se quedó atrás. ¡Mamá, nadar! Ros señaló a la parvada. ¡No puedo nadar! ¡Ve a divertirte con los otros gansos! ¡Estarás a salvo con ellos! El pequeño ganso respiró profundo. Luego sacudió las plumas de la cola, balanceó las patas y se dispuso a nadar por primera vez. Se movió demasiado a la izquierda, luego se desvió demasiado a la derecha, pero siguió nadando hasta que alcanzó a los otros gansos. Ros pasó la mañana observando a su hijo nadar en el estanque. Mientras lo observaba, sintió algo parecido a la gratitud. Gracias a Diamantino, la robot ahora tenía amigos, refugio y ayuda. Gracias a Diamantino, ahora sabía mejor cómo sobrevivir. En cierto modo, Ros necesitaba a Diamantino tanto como la necesitaba a ella. Y precisamente por eso se sintió tan preocupada cuando el estado de ánimo en el que el estanque cambió de repente. En un momento, todo estaba tranquilo y al siguiente, los gansos estaban en estado de pánico. Algo violento chapoteaba entre el grupo. Era boca piedra. El lucio gigante y dentudo. El pez había sido un problema en el estanque desde siempre, pero nunca antes había atacado a los gansitos. Todos los padres inmediatamente fueron a proteger a sus crías, todos excepto Ros. La robot solo podía pararse en las aguas poco profundas y observar cómo su hijo dejaba atrás a los otros gansos y nadaba desesperadamente hacia su madre. Nada hacia mi Diamantino, ¡rápido! El gansito pataleaba tan rápido como podía. Pero solo en el agua. El agua del estanque se onduló cuando boca piedra salió a la superficie. ¡Mamá! ¡Ayuda! Gritó Diamantino. La robot estaba en un conflicto terrible. Una parte de ella se tenía que ayudar a su hijo, pero otra sabía que tenía que mantenerse fuera del agua profunda. Su cuerpo se sacudió una y otra vez mientras luchaba por tomar una decisión. Y entonces su credencia vino al rescate. ¡Boca piedra! ¡No te atrevas a llenar a dañar a ese adorable pequeño! La vieja gansa revoloteó y cayó sobre el pez. ¡Déjalo en paz! ¡Picoteó, pateó y aleteó al pez hasta que éste huyó a las oscuras profundidades del estanque! Estridensis coltó a Diamantino hasta la playa. Y un minuto después, el ganso estaba en los brazos de su madre, sano y salvo. Boca piedra no es tan peligroso como parece, comentó la gansa sin aliento, pero creo que ya nadaron suficiente por hoy.